seguimos con las entrevistas directamente desde el quinto centenario me perdonan por el abrigo que tengo lo que pasa que sigue lloviendo por el área del quinto centenario pueden observar a jimmy jiménez el humilde que tiene compromiso con third page para el clásico restauración y que está totalmente mojado cuéntame humilde cómo te siente y habla más cerca de la carrera soy así robert un saludo a toda la fanática la épica me siento muy bien robert estamos trabajando día por día estamos trabajando duro como concretamos hemos trabajado más de 20 caballitas esta mañana ya tú sabes si tú te paja porque a las 6 de la mañana el que viene desde que abren la pista tú está montado en un caballo eso así porque mi agente fue yo metí una corneta que no ven ok y cuéntame tuviste la oportunidad de trabajar a third page la yegua para la que correrá este sábado correcto lo hemos estado trabajando día por día y hoy miércoles le dimos un trabajito de menos más 600 metros esa yegua verdad que hoy me abrió la pista en dos robert eso es importante en 1400 metros ganó el clásico día de las madres en 1200 metros llegó cuarto pero luego de esa carrera ganó recientemente venciendo a divine present y a sardeñas woman que crees ahora de la yegua en la milla como tú crees que lo va a ser ahora en 1700 metros y contra los machos bueno robert estamos trabajando duro para eso ahora vamos a enfrentar a los machos en 1700 metros y yo entiendo que una buena monta de menor a mayor ahora más tranquilo porque hay más distancia yo creo que en verdad no hay miedo no el miedo lo tienen ellos importante no hay miedo el miedo lo tienen ellos pues te deseo lo mejor del mundo para este sábado mi hermano con third page el humilde jimmy jiménez gracias robert y ya ustedes saben apuesten a mí siempre bien lo dijo el humilde ya saben la yegua está muy bien apuesten a él siempre este sábado en el clásico restauración con la yegua third page del establo travesía seguimos con más